hola hola muy buenos días bienvenidos siempre ustedes aquí a un videíto más bueno pues aquí estamos empezando otro día ya hoy para regresar a casita si yo lo permite este ayer pensábamos a rezarnos ayer pero este bueno una de mis hermanas iba a venir y pues esperarla así que bueno pues ya platicamos con él y todo bueno creo que les mostré un poquito de ella y ahora primeramente dios creo que van para las 9 de la mañana ya un rato más para salir para casita llegar temprano allá o sea llegar todavía con luz del día que bueno es lo que pensamos hacer nada más que bueno está bien aquí y sacar a rosita ahorita ella al estar está dormido jory está dormido lily está despierta y que así también así que vamos que se levanten y ya para prepararnos para irnos pero si este aquí hemos un lado preparándonos gracias a dios todo bien así que bueno como quiera y le sigo compartiendo lo poquito que puede aquí porque tampoco quiero como que grabar mucho como para intimidar aquí saben este venimos a la bien a pasar este un rato para la familia todo bien ya lo que estoy haciendo así que bueno como quiera ya les voy a compartir un poco más primero me da esta mi platito también con unos chile chile chalapeños y luego un cafecito aquí tortillas recién hechas por mi mamá y por mi papá y yo soy muy joven y yo soy muy joven mi madre y mi padre ayudando a mi mamá a hacer las tortillas y el dor de invierno y el dor de invierno por mi mamá a hacer las tortillas porque lo voy a hacer me voy a hacer de hecho no se diría que no lo hizo por eso sí y entonces luego luego lo sabía que era tú no te estás diciendo en mi casa por qué te voy a dar una hora, vean que te lo da te di pedí algún que te va mi bolsa está que te va a dar una de esas sí, mi bolsa está que te va a dar una de esas oye que te va a dar una de esas tú puedes comprarme algo y pues te vas a comprar una de esas vean que te compré una bolsa de naranjas bueno yo te compré una bolsa de manzanas ya va a agarrar una bolsa de aquí me iré llenada de naranja el único que hay lo tomas se lo dejas dice aquí ya vamos saliendo para la casita apenas acá bueno acaba aquí quedó la casa de mis sofás nada más que bueno no grabé porque estamos pidiendo y todo eso pero bueno ya aquí vamos este vamos a ir con calma tranquilitos a cabo no llevamos prisa este ahorita son la una y media así que bueno ahí vamos este a cabo no como mi gente viene muy sonriente viene haciendo chistes como siempre y eso trata aquí de venir este pasala bien de disfrutar el momento de disfrutar el viaje esté bien contentos nada de enojados porque el que se enoja pierde y así que bueno aquí vamos a darle si yo lo permite llegamos bien allá y pues ahí como quiera yo les voy ahí este poco a poquito compartiéndoles y si no bueno no es para la próxima como quiera hoy desperté con un sueño ver al mundo mejor una vida pura entrega donde brille el amor juntos podemos dejar el odio atrás las razas las razas las clases las fronteras y así vivir en unidad quiero verlos brillar de nuevo que la paz llegue al corazón quiero verlos soñar despiertos confiar en nuestras alas al amor adiós adiós y andar por un sendero de abrazos y cariños donde un extraño ser hermano y un adulto como un niño y reír y cantar y bailar sin parar y los sueños lograr juntos podemos dejar el odio atrás las razas las clases las fronteras y así vivir en unidad quiero verlos brillar de nuevo que la paz llegue al corazón quiero verlos soñar despiertos gracias 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 por ver el video. 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 ¿Quieres comer mi niño? Ok. ¿Pizza? Ok. Vamos a buscar algo para comer. No sé, pizza, a ver qué. Pero algo. ¿De qué? No. No, no. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Oh, wow! ¿Qué? 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 Mira! Bueno, pues ya nos viemos a casa. Ya ando, la verdad, ando bien cansada de mis pies. Bueno, la verdad, que no veníamos preparados para esto. Pero igual, bueno, íbamos aquí a ver... Está suave aquí, me encantó. Pero, sé que vení preparados. Ya ven, ni parrosita ni siquiera veníamos preparados. que tenemos una bolsita pues para que Jordi esté más a gusto y Rosita también así que bueno este periodo ya no los aguanto me duelen bastante así que bueno ya nos vamos ah no ya se van para atrás si yo tengo el ticket en el truque que dice que no lo perdamos 20 dólares y lo pierdes por qué doble por qué no decir que corta otra vez y ya a ver ah jajajajajajaja ¿The penny? Yeah. ¿The penny? The white, the white penny, the quarter. ¿Te dije, hija, al fin de aquella bolsa de allá? No, la agarré, tengo los portos de allá. There you go. If I do it in here, it's going to echo. Ooh, yeah. I always walk around like I just woke up. No, no, no. Oh, no. I always walk around like I just woke up. ¿No? ¿Qué pasa con la verdad? Oh, yeah, super great idea. What? I have to do everything. No, I want to get out of my corner. No. ¿Qué pasa, Jorge? Take my shoulder so I can shake it. Oh, you're all peluda. Oh, yeah. Oh, yeah. Ay. I'm going to put nothing now. Ay, qué cosas tan feas. He didn't take this job for me. Este. Estuvo bonito. Me encantó esto. Oh, shit. Porque nunca he venido para acá. El problema es que no venimos preparados. Hablando de todo, de todo. Este, Rosita no traía nada. Yo traigo mis botitas. Os traigo mis botas, pues. Porque no son botitas. Son botas. Son botas. Son como era chiquito, ¿verdad? Bototes. Sí. Traigo botas. Con taconcito largo. O sea, grande. No grandísimo. Pero para mí, grande. Este. Y para aquí, para caminar, no hay como traer zapato plano. Este. Tipo tenis. Algo así. Para caminar más a gusto. Aparte de que no lo, no, no viene planeado. O sea, si hubiera sido planeado. Nos venimos temprano, ¿verdad, hija? Ajá. Nos venimos temprano, amor. Vamos a la tienda, agáramos zapatos, algo para más. Nadie. Ya. Para Rosita, todo. Pero bueno. Este plan, primeramente, Dios. Es que este. Ay, estoy de una greña aquí. El plan es, más delante, ponernos de acuerdo. Y venir preparados. Y bueno. Más. Mejor aquí. Así que bueno. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Ahorita vamos a. Vamos a ir a comer algo. Porque aquí había comida. Pero. Sí, sí, sí. En unos había mucha gente esperando. Otro. Pizza. Entonces dije, no. Pues mejor. Y otros no quieren perros, papos. En otros lugares no permiten a Rosita. Entonces dije, no. Bueno. Vamos. Vamos. Y Rosita nos ha querido venir el carro sola. No. Pues no. Así que vamos a ver aquí algo de pasada. Ya más adelantito. Algo para comer. Y este. Pues vamos. A seguir aquí el. Ay. El recorrido a casita. Y ahorita son las cuatro. Van a ser las cinco. Cuatro. Cuarenta y uno. Así que bueno. Pues vamos aquí. ¿Dónde está el tiquita abajo? A darle. Aquí está ella. Ahí está. Ahí está. La salida ahí está cerrada, mía. Sí está cerrada. Sí está cerrada. Uh, chis. Bueno, pues vamos. Sigue sin felicidad Muy feliz Sigo Bueno, a lo mejor por libertad también, ¿no? Oye, ¿entonces está llegando la gente apenas? Sí, es que la gente está llegando en un ferry ¿Más chido, te imaginas? Sí, se ve más bonito ¿No cerraron el denso o qué? Pues el parque está, ¿qué? Se que se llama lo que no se hace ¿Cuánto no cierran, hija? Estamos viendo bueno Eso es para, por ejemplo, un sábado y no más con... O un viernes Sí Podemos quedarnos para irnos en el... Andale Paso el mayor tutorial de la Fuente No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno, bueno. Para allá. Así que pues sí, andamos aquí este... Yo creo que ya casi hubiéramos llegado, ¿no? Ay, tampoco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Alex y Jordi ya están ahí. Alex y Jordi. Sí. Ok. ¿Qué, amigo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Sí. 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 Así que vamos aquí a disfrutar de esa comidita. Como ven aquí todos mis hijos. ¿Qué hace? No es suya, pero se la presto. Mira, ya que esta... Esta... ¿Qué hace? No es mía, pero es prestada. Pero es mía porque es mi nieta. Mi nieta. Entonces, mía. Estamos aquí a disfrutar. Así que bueno. Dile a tu mamá que te compro comida. Ya, platicamos un ratito. Yo te vi, tú me viste, estabas tú bien guapa con tu saco. Y me fui, caminando, imaginando que tú estabas a mi lado. Y hoy me pongo a soñar, veo que estás llegando. A donde yo quiero estar, a un centímetro de tus labios. Es así. Siento el mundo en mi puño, cuando estoy cerca de ti. Ya quiero que estemos juntos. Ya quiero que estemos juntos. Hoy te invitaré a salir. Ojalá que diga así. Ojalá que diga así. Oh, 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 oh. Yeah. Pasar un verano contigo, juntito a los dos en la playa Que el mar sea nuestro testigo, hasta que su sitio se vaya Contar las estrellas contigo, sentir que las horas no pasan La risa marcando el camino, hasta que la luna se vaya Y te voy a contar, todo lo que siento por ti Es algo tan especial, que mis latidos van a mi Es así, siento el mundo en mi puño Cuando estoy cerca de ti Ya quiero que estemos juntos Hoy te invitaré a salir Ojalá te diga así Bueno, pues ya llegamos aquí a casa, gracias a Dios Son las, como las nueve pasaditas ya Ahorita las nueve, llegamos temprano aquí Si llegamos eran, casi las nueve por ahí Así que unos minutos antes, ya digo, ya después Como las nueve pasaditas son Y este, prende Ahorita te lo prende con ese Pero la cosa que bueno Ya llegamos aquí, gracias a Dios Ya aquí, ya tranquilos Ya, bueno, nomás que aquí, bueno, bajamos Todo nuestro pinchero de la troca Todo por todos lados Y acá también, pone todo en su lugar Bueno, trajimos naranjas, mandarinas Corditas de horno Bueno, en fin, trajimos un poco de todo Gracias a Dios, que mis papás, bueno, nos dieron Y fíjense, aquí contentos de estar en casita Sano y salvos Con la bendición de Dios Que nos acompañó en todo el camino Estuvo bien Así que bueno, yo aquí ya voy a terminar este videíto Muchísimas gracias por llegar aquí hasta el final Espero que este video les guste Y pues, primero de Dios Nos vemos para la próxima Bye Chau! 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 Chau!